Bienvenido a la clase de hoy Continuando con los ejemplos, por el método de sustitución tenemos la siguiente ecuación diferencial, la cual nos dice lo siguiente, dice, encontrar la solución general de xy' igual a x cuadrada seno de x más y, por el método de sustitución entonces aquí vamos a sustituir el valor de y, aquí decimos lo siguiente, y es igual a bx, luego diferencial de y es igual a b diferencial de x, más x diferencial de b, y b es igual sustituido de acá, b es igual a y sobre x, entonces estos elementos de aquí los vamos por acá en la y primero, primero con la y, primero la y aquí nos queda igual, x y' es igual a x cuadrada seno de x más y pero y es bx, entonces es bx vemos que todos los elementos tienen x se elimina esta x, se elimina el cuadrado este y se elimina esta x nos va a quedar y' pero y' acordemos que es dy en dx igual a x seno de x más b ok, bueno, ahora este dx lo pasamos para acá va a quedar dy es igual a x seno de x más b diferencial de x entonces una vez que ya eliminamos la y vamos a eliminar el diferencial de y que fue un solo y este de y, aquí está, es igual a b de x más x de b vamos a sustituirlo y dice lo siguiente decimos b de x más x diferencial de b es igual a x seno de x más b diferencial de x ok, ahora si, este b de x lo vamos a hacer para acá y si es más b va a pasar con menos b y nos va a quedar, esto nos queda igual aquí x diferencial de b es igual a aquí es x seno de x más b y esta b positiva pasa negativa menos b diferencial de x y como vemos esta b se elimina con esta b y nos va a quedar x x seno de x diferencial de x y acá nos queda x diferencial de b pues ahora esta x se elimina con esta x y nos queda diferencial de b es igual a seno de x diferencial de x y es el momento justo para integrar integramos los dos términos la integral de b es b igual la integral del seno es menos coseno de x más c y sabemos que b es y sobre x acá lo tenemos b es y sobre x entonces si tuvimos b nos va a quedar y sobre x igual a menos coseno de x más c y esta x la pasamos a multiplicar nos va a quedar y igual a menos x coseno de x más pasa a multiplicar c x y este sería el resultado de nuestra solución general de la ecuación diferencial muy bien sigamos adelante no se vayan no se vayan ni no se vayan ni Gracias.